Se cumple en un día en la institución del gobernador, ¿qué es lo que acontece? Aquí, en cuanto a nuestro pueblo, a nuestra comunidad y las autoridades, sigue firme, sigue en busca de buscar un beneficio, de buscar el progreso y el desarrollo para el bienestar de nuestras comunidades. Aquí, como ayer lo vieron ustedes, se llevó a la destitución del gobernador saliente, que es Faustino Sevilla, y retoma el cargo Pablo Ochoa García. Y en esto, pues, sigue la autoridad, sigue en avance de cuidar y de preservar lo que es el agua. ¿Se va a unir a la defensa del agua? ¿A sus compañeros ahí en el bloqueo? Ya está, ya se tiene desde hace 70 días que ya en sí ya está en lucha en eso, incluso ya hay comisiones de esta comunidad que están allá apostados, allá en la carretera internacional en Vica. ¿Vas a una guardia permanente, la que van a tener aquí? La guardia ha estado permanente y va a seguir en esto, pero ahorita, como por otro lado comentando, de que este amigo Jesús Moroyoki insiste, insiste en fomentar el divisionismo interno aquí en nuestra comunidad, que es Cocoritloma de Guomoche, pero aquí como le digo, la estructura está firme, aquí con nosotros no hay ninguna división. Él trae un grupo de 15 gentes, que es un grupo minoritario, pero también tenemos conocimiento que ayer estuvo hablando a los medios, diciendo que acá había problemas y lo demás, que la tropa había secuestrado al gobernador, pero eso es totalmente falso, ¿no? Falso, puesto que esto no se ha llevado, ¿no? Y están llevando a otras gentes también que quieren que ocupen asientos que no les corresponde, puesto que esos no están consagrados, en este caso pueblo mayor, capitán, comandante, ¿no? Pero esa gente que él carga, pues no, no es ninguna autoridad, pues, y es en eso donde el saliente gobernador falló ahí, pues, ¿no? A la enmienda que se le conferió, pues, por ello aquí con nosotros, aquí en la comunidad sigue firme en esto, pero en esto, como le digo, queremos hacer hincapié de que esta persona, pues, está actuando de mala fe hacia la comunidad, hacia las autoridades tradicionales, ¿no? Queriendo provocar conflictos, ¿no? Y eso es lamentable para él, pues, ¿no? Aquí, tocante a Jesús Muroyoki, pues tiene muchos antecedentes, ¿no? En el 2000 se le levantó un acta también en desobediencia hacia las autoridades tradicionales, ¿no? Y al igual, desde hace cuatro años siguen eso, ¿no? Siguen eso, él se ha puesto y se ha dado nombramientos y cargos que él los crea, bueno, junto aquí con las autoridades hacia las dependencias de gobierno. Bueno, él actualmente también funge como presidente de la Unión Ganadería de aquí regional, de aquí de las comunidades yaquis, de aquí de la jurisdicción de la Loma de Guamocha. Ahí donde también los ganaderos, pues, también se le va a dar baja ahí en esa Unión Ganadera Regional que él también hasta ahorita, pues, estaba presidiendo, pero como está negativo hacia las autoridades, ¿cómo va a trabajar en acorde con las autoridades tradicionales de este pueblo?